Es una trampota, es increíble. Podrían volver a imponer al fiscal, podrían modificar la Constitución. Es increíble. Vamos a escuchar a esta consejera del Instituto Electoral, se llama Erika Estrada, para ello nos... Ella explica de forma muy clara qué es lo que está pasando. Estamos confundiendo lo que es convenio de candidatura común con asignación a un grupo parlamentario. El convenio de candidatura común sirve para que las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo en las candidaturas que están postulando y digan de qué forma están siglando, pero además a qué grupo parlamentario podrían ser asignados en caso de representación proporcional. Simple y sencillamente eso. No se le está diciendo a nadie ni obligando a que pertenezca a una bancada. Fuimos muy claros cuando aprobamos el lineamiento de asignación. En ese lineamiento, en el artículo 11, que ahora se pretende desconocer, se dijo expresamente cómo se iba a hacer el ejercicio de ERP y en ese momento este colegiado aprobó una regla. Regla que ahora se está pretendiendo desconocer por siete escritos que aparecen en la mesa de este Consejo General y además yo no pretendo restarles valor, no pretendo ignorarlos, ni archivarlos, ni guardarlos en un cajón. Simple y sencillamente darles el valor probatorio que les corresponde. Son manifestaciones de personas que dicen yo no quiero pertenecer a una bancada. Está muy bien que no pertenezcan cuando lleguen al Congreso. El día 28 de agosto pueden decir a qué bancada quieren pertenecer. Lo que se está haciendo en realidad sí es modificar el cálculo de asignación de ERP y el convenio de candidatura común de Morena, PT y Verde, va a pasar de tener 38 curiles a tener 43. Sí se está modificando de manera importante la representación del Congreso capitalino por siete escritos de voluntad de personas que además no sabemos a dónde están afiliadas. Ni siquiera le estamos entrando a la afiliación efectiva. Entonces sí hay un cambio importante en este documento. Además creo que en el engrose que se pasó y se circuló en la madrugada de este día hay una serie de imprecisiones que no me permiten acompañarlo. Por ejemplo, en la página 7 se asevera que se les está asignando un grupo parlamentario. Este Consejo no está asignando ningún grupo parlamentario. Fue el convenio de candidatura común. La que les dijo en qué grupo parlamentario iban a jugar en caso de ERP. Simple y sencillamente eso y se está cayendo en falsedad en este documento. Además, pretenden darle valor probatorio a siete escritos en la página 42 en un párrafo que tiene cuatro líneas. En cuatro líneas estamos justificando la asignación de ERP. Ese es el nivel de motivación y de certeza que estamos dando en este Consejo General a la ciudadanía sobre cómo se va a integrar un Congreso capitalino. Para eso esperamos tantas horas, para que nos dieran cuatro líneas argumentativas. Es verdaderamente lamentable. Y ahora además se dice que se va a engrosar el documento con lo que se ha dicho en la mesa. Así que definitivamente yo no puedo acompañar este engrose por congruencia, por principios y por convicción de lo que aprobamos en esta mesa de Consejo General cuando decidimos los lineamientos de asignación. Así que aprobaré por esa congruencia el documento que se presentó. Vamos a la Ciudad de México, que está más grave este asunto. Sí, la Ciudad de México fue violote. Creo que tenemos por ahí un video de la Ciudad de México, pero vamos a dar, digamos, el piso de discusión de lo que está pasando. A ver, en la Ciudad de México está más parejo el asunto. En la Ciudad de México hubo una diferencia, me parece que hubo de ocho puntos nada más en cuanto a la votación para diputados locales. Entonces quedó un congreso que estaba prácticamente a mitades también entre oposición y oficialismo. ¿Qué es lo que hicieron? La semana pasada siete diputados, son 66 los que integran el Congreso de la Ciudad de México, pero siete diputados de Morena dijeron, ya no quiero pertenecer a Morena. Le avisaron al Instituto Electoral. Se les ocurrió al mismo tiempo. Ahora quiero pertenecer al verde, otros calpete, nos vamos a ir parejitos, para que ya no tuviera tantos diputados Morena y entonces le aplicaran igual el 8%, pudiera ser más grande y pudieran llegar a tener sobre representación. Y entonces el Instituto Electoral, los consejeros del Instituto Electoral, salvo dos, que ahorita vamos a escuchar a una de ellas, dicen que esto no es procedente, es un fraude a la ley. Ellos llegaron como diputados de Morena, ¿por qué se quieren cambiar de partido en este momento? Es una tomada de pelo. Entonces, les valió. Y estos siete diputados, ahora, estos siete espacios, se los quieren quitar a la oposición para regalárselos a Morena y con eso tener mayoría calificada. Es una trampota. Podrían volver a imponer al fiscal, podrían modificar la constitución. El Instituto es increíble. Vamos a escuchar a esta consejera del Instituto Electoral, se llama Ericka Estrada, para ello nos lo... Ella explica de forma muy clara qué es lo que está pasando. Estamos confundiendo lo que es convenio de candidatura común con asignación a un grupo parlamentario. El convenio de candidatura común sirve para que las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo en las candidaturas que están postulando y digan de qué forma están siglando, pero además a qué grupo parlamentario podrían ser asignados en caso de representación proporcional. Simple y sencillamente eso. No se le está diciendo a nadie ni obligando a que pertenezca a una bancada. Fuimos muy claros cuando aprobamos el lineamiento de asignación. En ese lineamiento, en el artículo 11, que ahora se pretende desconocer, se dijo expresamente cómo se iba a hacer el ejercicio de ERP y en ese momento este colegiado aprobó una regla. Regla que ahora se está pretendiendo desconocer por siete escritos que aparecen en la mesa de este Consejo General y además yo no pretendo restarles valor, no pretendo ignorarlos, ni archivarlos, ni guardarlos en un cajón. Simple y sencillamente darles el valor probatorio que les corresponde. Son manifestaciones de personas que dicen yo no quiero pertenecer a una bancada. Está muy bien que no pertenezcan cuando lleguen al Congreso. El día 28 de agosto pueden decir a qué bancada quieren pertenecer. Lo que se está haciendo en realidad sí es modificar el cálculo de asignación de ERP y el convenio de candidatura común de Morena, PT y Verde. Va a pasar de tener 38 curiles a tener 43. Sí se está modificando de manera importante la representación del Congreso capitalino por siete escritos de voluntad de personas que además no sabemos a dónde están afiliadas. Ni siquiera le estamos entrando a la afiliación efectiva. Entonces sí hay un cambio importante en este documento. Además creo que en el engrose que se pasó y se circuló en la madrugada de este día hay una serie de imprecisiones que no me permiten acompañarlo. Por ejemplo, en la página 7 se asevera que se les está asignando un grupo parlamentario. Este consejo no está asignando ningún grupo parlamentario. Fue el convenio de candidatura común la que les dijo en qué grupo parlamentario iban a jugar en caso de ERP. Simple y sencillamente eso y se está cayendo en falsedad en este documento. Además pretenden darle valor probatorio a siete escritos en la página 42 en un párrafo que tiene cuatro líneas. En cuatro líneas estamos justificando la asignación de ERP. Ese es el nivel de motivación y de certeza que estamos dando en este Consejo General a la ciudadanía sobre cómo se va a integrar un Congreso capitalino. Para eso esperamos tantas horas, para que nos dieran cuatro líneas argumentativas. Es verdaderamente lamentable. Y ahora además se dice que se va a engrosar el documento con lo que se ha dicho en la mesa. Así que definitivamente yo no puedo acompañar este engrose por congruencia, por principios y por convicción de lo que aprobamos en esta Mesa de Consejo General cuando decidimos los lineamientos de asignación. Así que aprobaré por esa congruencia el documento que se presentó. Bueno, pues muy bien por esta consejera. Muy bien. Porque nos aplicaron el sabadazo. Fíjense, sábado en la noche ya había un documento que distribuía las diputaciones plurinominales de acuerdo a una fórmula. Y ya que se iba a votar dijeron, ¡momento! Nos llegó súbitamente, nos llegaron siete escritos de siete diputados electos de Morena que dicen que ya no quieren pertenecer a Morena. Odian a Morena. Ahora quieren estar en el Verde y en el PT. Todos al mismo tiempo se vieron al espejo y dijeron, ¿cada quién es tu casa? Yo no me veo tan moreno, hoy me veo medio verde. O sea, mejor me cambio. Mejor me cambio el PT, me simpatizo más. Lo cual es una mentira a los ciudadanos. Es claro que sí. Porque además, lo dice la consejera perfectamente. Muy bien explicado. Ni siquiera renunciaron a su militancia partidista. Es decir, yo soy un diputado electo de Morena, ¿no? Y digo, quiero pertenecer al Verde, pero sigo siendo militante de Morena. Hazme el favor, Margarita. Quitazme el favor. Es un fraude a la ley. Es un atraco. Ya ganaron. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de mostrarse así en las primeras. Qué vergüenza. Además, no sé cómo no les da pena a los ciudadanos. Los que votaron por ellos, por favor, díganles que, por favor, que se comporten. ¿Cómo es posible que además mientan de esa manera? Ahora me cambio. Con un formato, además parecía como el... Además pensaron lo mismo. Sí, un machote, ¿no? Un machote de todos los siete. Es una trampa. También pónganle dignidad, ciudadanos. Ahora sí les digo, a los que votaron por ellos, desde luego nosotros no nos vamos a dejar. Porque quitan, quitan a diputados que sí les correspondía bajo el principio que tiene que expresarse en cualquier cámara, en cualquier congreso, la voluntad popular. No le mientan a los ciudadanos, por favor, tengan mayor dignidad con eso. Es increíble. Oye, a ver, ¿quién se los cree? A ver, tú eres diputada electa del PAN, Margarita, es como si mañana dijeras, no, ¿saben qué? Ah, pero ¿quién será PRI? Ya lo pensé bien. Hoy en la mañana amanecí más PRIsta. Amanecí tricolor. Entonces te cambias. Y el 28 de agosto igual y amanezco de otra manera. Igual, y yo me siento naranja, fosfo, fosfo, y me voy a MC, ¿no? Que, por cierto, qué gusto me dio que Samuel le fuera mal. Este, ya, no lo dije yo. Bueno, estamos en confianza. Pero no puede ser que con tal nivel de cinismo lo hagan. La gente votó por un partido político para que sea representado de esta manera, no para que estén jugando con eso de acuerdo a lo que les conviene. Y esos consejeros, no, miren que eso no es fraude a la ley. Son los consejeros. Eso es una vergüenza porque están ahí precisamente por una cualidad que esperaríamos, que es la imparcialidad y que es la serenidad para la toma de decisiones. Si no, señores, es evidente que usted o ha sido presionado, lo que sea, o no puede engañar hacia la ciudadanía. Y como decía la consejera Erika, que le va muy bien, poderle decir eso, lo decide usted el 28 de agosto cuando ya tome protesta, que se va a cambiar de grupo parlamentario. ¿Quiere renunciar a Morena para irte a otro partido? Adelante. Con mucho, a mí me vale, ¿en qué partido usted es? Pero la gente votó por ti, por este partido. Entonces se quitó mayorías relativas Morena, para que vean lo que hace, y para conseguir vía pluri a los otros. Así es, para poder tener más espacios en el Congreso, tener mayoría calificada, poder modificar la Constitución. Y quitar las diputaciones, por ejemplo, yo digo, a Gaby Salido hay poder que Valentina va a tres entradas, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero sí es el caso de ellas, ¿no? Es el caso de ellas. Le están quitando siete diputaciones a la oposición, bueno, a la oposición completa, ¿no? Sí. Le están quitando dos al PAN, le están quitando al PRI, no me acuerdo cómo queda ahí el cuadro, ¿no? Ahí es a donde queda, para asignárselas a Morena, ¿no? O sea, porque con Morena va a tener menos diputaciones ganadas, va a poder tener más plurinominales, ¿no? De la manera más mezquina que puede haber. Me parece que son dos al PAN y uno a cada uno de los partidos chiquitos. Creo que lo... Ahí están. Muy bien. No, uno, sí. Dos al PAN, uno al PRI, uno al PRD, otro a MC, otro al PT y otro al Verde, y esos se los van a reponer con plurinominales a Morena. Y, bueno, pues esa es la intención, ¿no? Pero vete cómo juegan con eso. Y son tan cínicos, Margarita, que son capaces de que toman protesta y dicen, ¿saben qué? Pensándolo bien... Es la clave de Clara y de Laura Mujer. Es de un tuit de Salido, pues, de Laura Mujer. Es ese. A ver, son dos diputaciones sacrificadas para el PAN, que ya estaban asignadas en un acuerdo, ¿no? Que son Gabriela Salido y Patricia Baez, del PAN. Es una para el PRI, que se le están quitando, Ernesto Alarcón, una del PRD, Víctor Hugo Ibarra, que ya tenía su espacio, Patricia Aguilar, del Verde, otra del PT, que ellos felices, ¿no? El Verde y el PT, pues ellos están... La orden que les den. Israel Rosé y Bermúdez, de MC, están quitando Roberto Isaac García para darle esas siete diputaciones a Morena. Va a tener siete más Morena, alcanza mayoría calificada. Se acabó la fiesta y van a poder modificar absolutamente lo que quieran. Pero lo que te decía, son tan cínicos, Margarita, que son capaces de llegar y decir, ¿saben qué? Pensándolo bien, ya llegué, ya tomé protesta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí me dieron ganas de ser morenista. Otra vez soy morenista, ¿no? Entonces, otra vez me voy a pasar al lado de Morena después de que ya hice fraude. Son capaces de decir, me regreso. Y fíjense... Que podrían hacerlo además porque el fraude lo están haciendo ahorita. Exactamente, exactamente. El fraude lo están haciendo ahorita y luego llegan y dicen, me regreso a Morena. Entonces, Morena ya tiene una super mayoría construida con fraude. Fíjense, estarían entrando, gente no votaron por ellos, son plurinominales. La fórmula tampoco les daba para que entraran. Y les están regalando un espacio solo en la voracidad electoral de Morena. Voracidad. A Valentina Batres, hermana del jefe de gobierno y de la ministra esta, la de... A ver, hijo de Dios, la que insulta y inventa más. Fernando Zárate, Pedro Enrique Aces. Pedro Aces es el hijo del líder sindical. Cecilia Vadillo, Elizabeth Mateos, Pablo Emilio García González y Gerardo González García. Ellos son los que estarían entrando para engrosar la lista de diputados de Morena. Tristísimo. Pero, como dices, Margarita, lo más triste son los consejeros. Sí, sí, porque son autoridad. ¿Qué están pensando? ¿Cómo los convencieron? ¿De qué manera los doblaron? ¿A cambio de qué? Porque uno no puede pensar otra cosa. Ellos tomaron protesta para guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. No pueden doblarse tantito. Pues va a ser una excepción tantita ahorita para lo que dice la ley. Están permitiendo un fraude y lo dicen abiertamente. Dicen, bueno, es que nosotros no preveímos que se fueran a cambiar de partido. ¿Pero eso a ti qué te importa? Tú aplica la ley y punto. Claro, no necesitas explicación. Decirle, no se haga, señor. Ya sé para qué lo hace y para qué está cambiando. Y usted, y esa consecuencia no se la puedo dar a costa de la verdad electora y la verdad ciudadana, porque el derecho ciudadano va primero. Y si es que es increíble. La verdad es que con qué cara. Ahora, Erika Estrada, que no la veo hoy de hoy, está buenísimo el video. Sí, claro. Y también hubo otro voto. Carolina del Ángel. Carolina del Ángel. Que también, qué valientes. Qué valientes porque Clara Brugada, que ya podría echar una llamadita y no decir, ay, me estoy enterando que están haciendo esto. Yo creo que eso no le ayuda en nada a quien ganó la jefatura de gobierno. En nada, señora. Es increíble que, habiendo ganado, lleguen con esa voracidad y le fallen a la voluntad popular. Ahora, hubo dos o tres, no sé si fueron dos o tres, creo que fueron dos, pero bueno, digamos, ponemos dos o tres votos en contra de esta barbaridad ahí en el consejo. Si fueron tres, ya la diremos. Así es. En el respeto. Pero también se va a impugnar ante el tribunal y ante las instancias que corresponda, por supuesto. Pero fíjense, hubo dos o tres valientes que pudieron alzar la voz. Si estos gandallas llegan a pasar su sobrerepresentación y entonces tener mayoría calificada y a modificar la constitución de la Ciudad de México, van a poder poner al 100% de los consejeros. Imagínense que ya nadie diga nada, que sea un consejo como en Venezuela, donde todos, les molesta mucho que lleguemos a Venezuela, por eso el ejemplo que tenemos a la mano. ¿Ustedes que llevan el manual? Donde todos piensen exactamente igual. ¿No? O sea, eso no le conviene a nadie. Entonces ellos los van a poner tal cual como los están pidiendo. No va a haber alguien como Erika que compense, que tenga mayor serenidad en el razonamiento, que no le estén dando línea. No, no va a haber. Ellos mismos se van a encargar de acá. Y entonces, si otra vez volvíamos un poco a lo que decía Xochitl, puede acabarse la democracia, no habrá elecciones, pero acabará la democracia. Y lo mismo pasa en la mayoría calificada, ¿no? En donde pues lo que se acaba son otras cosas también, ¿no? Se acaba, si hay un fraude a la ley, entonces lo que hay es los nombramientos de los consejeros. Por ejemplo, en el caso del INE, son las terceras partes de la Cámara de Diputados. Sí, y si tienen todo, pues entonces se van a llevar todo. O sea, hay democracias que mueren de democracia, ¿no? No, normalmente las democracias cuando mueren, mueren democráticamente. Mueren democráticamente muchas democracias. O sea, no es una revolución, un golpe de Estado. O sea, son gobiernos que ganan democráticamente, incluso con mucha legitimidad, que tienen una solidez muy grande ya que están en el gobierno. Y una vez que están en el gobierno, cambian las reglas del juego. Yo ya entré y las modifico aprovechando esa legitimidad que tengo para que nadie más pueda entrar. O sea, yo llego hasta arriba de la escalera y luego aviento la escalera para que no pueda subir. Pues sí, quito la escalera en la que subí y se acabó. Y ya nadie sube y me quedo yo. Entonces, sigue habiendo votaciones. Ah, y si volví a ganar, ¿qué creen? Como el PRI, en su momento, volví a ganar, volví a ganar, volví a ganar. Oye, pues siempre gana el mismo. Son elecciones democráticas. Pero no dices que quien califica las elecciones, tú lo pusiste. Que quien organiza las elecciones, tú lo pusiste. Que las reglas, tú las pusiste. Y además te obedece porque tú sacas a quien no te obedece. Así es. Entonces, imagínense si ahorita jugamos con un árbitro tuerto. No puedo aquí decir ciego, un árbitro tuerto, ¿no? Un partido de fútbol, imagínense. Fumos a un partido con un árbitro tuerto. Con la cancha estaba medio inclinada, se hacía hacia abajito, pues hay una ligera inclinación hacia, ¿no? Hacia, para que la bola girara hacia este lado. Jugaban de pronto con un jugador más, se hacían de la vista gorda. Ahora imagínense todo eso. O sea, tenemos al árbitro, vamos a tener al árbitro en contra. Vamos a tener a la afición en contra, jugando de visitante, con más jugadores del otro lado. Vaya con los federativos completamente en contra. Y además nos van a poder hacer faltas, faules, patadas, lo que quieran. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. Dime cuándo se va a terminar un gobierno con esas características. O sea, un gobierno que controla todo. El gobierno debe ser, para efectos electorales, un jugador más. No debe ser árbitro, no debe ser afición, no debe ser campo, no debe ser pelota, no debe ser nada. Y aquí quieren todo. Sí, no, y es una enorme voracidad. Y perdón, pues esa es una de las grandes trampas que hay. Sí, perdónenme, ojos ahí. Por favor, porque hay un tema, sí, de fraude a la ley, de fraude a la Constitución. Cualquier interpretación que no sea representar la voluntad popular expresada el 2 de junio, pues en realidad es un fraude a la Constitución y una violación al espíritu de la Constitución. Porque además tiene que interpretarse de esa manera, en favor de los derechos y en favor de sus principios. A mí me parece una vergüenza lo que están haciendo. Lo que hicieron ayer, que está clarísimo. Es increíble que no haya ni la menor preocupación por parte de quien ganó la jefatura de gobierno, que creo que debería demostrarse un poco más preocupada, porque aunque le hubiera encantado, pues es un Congreso que no está legitimado para eso. Es decir, le están regalando plurinominales y eso no se vale, señor. No se vale. No, pues quieren quedarse con todo. A ver, ¿cuál es el asunto? Que no quieren sentarse a dialogar con las minorías, no quieren sentarse a dialogar con los que piensan diferentes, con los opositores, con los que representan una expresión distinta a lo que ellos creen. ¿Quieren llegar a aplastar? ¿Están acostumbrados a sacar la planadora y pasarnos de encima? No saben ni usar la planadora, ¿verdad? Ni el instructivo han leído. No, no, no. Pero nos la pasan encima. A ver, ¿qué les cuesta? En este país, señoras y señores de Morena y del oficialismo, el 46% de la gente votó por algo diferente a lo que ustedes representan. Permitan que esos 46% de la gente esté expresado también en las cámaras. Porque además la ley y la constitución obliga a eso. Obliga a que haya una representación de ellos, ¿no? Que no les alcanzan los números para hacer lo que se les pegue la gana. Pues siéntanse a platicar con ese 46% para convencerlo. Que se dice demócrata y punto. Para negociar. Para eso está el parlamento. Por eso se llama parlamento, porque se va a hablar, a dialogar, se va a llegar a consensos. Pero ellos están acostumbrados a aplastar, a dinamitar cualquier relación que haya. No saben negociar, no saben tener entendimiento. No les sale bien, porque están acostumbrados a arrebatar absolutamente todo. Y quieren seguir en la misma línea. Y la verdad es que la gente expresó otra cosa diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Es una... Y luego, ahorita que más o menos tocan los temas. A ver, si alguien se pasó a otro partido, pues de verdad yo creo que ni siquiera les han de haber preguntado realmente si se van a otro partido. No, hombre. O sea, a ver. Los utilizan como si fueran bultos de cemento, ¿no? A ver, tú, uno, dos, tres, cuatro. Les toca ahora, ahorita son de morena. Los quiero en el verde. Oye, pero yo odio al verde. Pues me vale, te vas al verde, ¿no? Oye, pero ni un voto al verde, pena de muerte al partido verde. Vete al verde, no me importa. Órale, los mando al verde. Y sacrifican a diputados, incluso aliados de ellos, como estos dos del verde y del PT. Que, pues, ¿qué están diciendo esos pobres? Oye, a mí, ¿por qué me descabezas? Además, gracias, me parece como pobres diputados, ¿no? Porque además son diputados también que deberían haber entrado también porque la gente los puso así. A mí me parece una vergüenza. Ahora, estas prácticas no son nuevas, ¿eh? O sea, yo lo quiero decir, yo fui diputado en la 63 legislatura. ¿En la local? La federal. Cuando era presidente Enrique Peña Nieto, y la, pues, a mediados de legislatura, cuando vino la renovación de la mesa directiva, también le prestaron diputados al verde para que pudiera tener más... El verde sí está presente en todos los eventos más importantes, ¿no? Sí, verdad. Tratándose de esos, ¿cómo no? El PRI de Peña Nieto le prestó diputados al verde para que pudieran tener un espacio más en la mesa directiva. Les decían en ese entonces los diputados Sandía. Ah, claro. Porque eran verdes por fuera, pero rojos por dentro. Ahora, pues, no sé cómo llamarles, ¿no? ¿Qué serán, este...? No sé cómo llamarles, porque son verdes por fuera, pero guindas por dentro. No más, yo sé, como personas, ¿cómo te prestas a eso? Ya no digo como partido, como personas. Sí, o sea, no tienen el más mínimo sentido de la ética. De la ética, de discernimiento, ¿qué falta, no sé, de una consideración elemental de cumplimiento de la ley, de decir la verdad? ¿Cómo se atreven a prestarse eso? Y yo creo que también el que los obliga o el que se los insulina también tiene bastante responsabilidad. Es que también, luego por eso nos sorprendemos. Ahora, hay que decirlo también, el Partido Verde y el PT no tienen otra razón de existencia más que, uno, el acaparar recursos porque les toca buena lana cada año de las prerrogativas públicas. Les toca dinero. Y número dos, el cobrar por hacer este servicio de satélites, ¿no? Por hacer este servicio de, oiga, pues yo le recibo a sus diputados que no quiere usted para que yo tenga más y me aplique la cláusula de gobernabilidad. Yo PT también le recibo a otros o luego se los mando para allá. Y austrícame qué quiere, señor presidente. O sea, esto es la única función que tienen estos partidos pequeñitos, pero son partidos satélite y son un negocio. O sea, urge regular eso, urge hacer una legislación mucho más estricta sobre partidos políticos. Entonces, lamentablemente no se va a poder mientras estos estén en el gobierno, ¿no?